Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no, no sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mis hombres Estamos en plena La grabación del programa Néstor Néjil Como puede ver aquí estamos Algo está listándose O sea, se acuerdan la de María India Y ya tenemos el programa Hay amor Desatados Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar La vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor